Música Hoy vamos a elaborar una serie de pulseras de una manera muy fácil en el menor tiempo posible y sin moverte de tu casa Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV Los materiales que vamos a necesitar para este kit son los siguientes Cuero plano de 3 milímetros color surtido 26 centímetros Herraje ancla esperanza 1 unidad Broche lobster 2 unidades Argolla 2 unidades Cadena de extensión 6 centímetros Dije moneda de trébol 1 unidad Alfiler 2 unidades Cadena link redondo de 3 milímetros 9 centímetros Argolla de 5 milímetros en golf y 2 unidades Hilo chino de 8 milímetros surtido por metros 30 centímetros Wax core de 2 milímetros surtido por metros 34 centímetros color blanco Terminal redondo de 4 milímetros 4 unidades Broche timón 1 unidad Wax herraje separador muñeca 1 unidad Y separador red plano de 8 milímetros 1 unidad Bueno, hoy la idea es que nosotros hagamos o realicemos pulseras Con técnicas muy sencillas, muy fáciles en el menor tiempo posible sin movernos de nuestra casa Porque eso nos permite trabajar más fácil, ahorrar dinero y ahorrar mucho tiempo Estas pulseras han sido pensadas para regalos, para negocio Tienen un buen margen, entonces y son muy modernas Y también tienen algo de exclusividad porque son creadas para ustedes Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar 26 centímetros de cuero plano del color que ustedes deseen He incluido este tono rosa porque pues en este momento está en furor y gusta mucho Pero también la pueden elaborar en un tono café para que ustedes vean aquí como resalta esta combinación que me parece muy linda Los 26 centímetros vamos a cortar una de 14 y una de 12 Entonces vamos a empezar con la de 12 La vamos a pasar por aquí, esto es muy fácil Y empatamos Las dos puntas que nos queden parejitas Así Vamos a introducir esas dos puntas en el end cap Pero no nos van a caber Entonces lo que vamos a hacer es adelgazar con una tijera Un poquito o con un cortafrío Tomamos la mitad en diagonal O sea Cortamos en la mitad del cuerito y nos vamos hacia un lado De esta manera Y luego si Ensayamos que ese largo nos dé en el end cap Ahí entra perfecto Y nos queda así Bueno hay que cortarlo un poquito menos Pero pues No importa Entonces vamos a hacer lo siguiente Tomamos el adoro Y lo aplicamos acá una gota No mucho para no ir a Que no se rebose y se vaya a manchar el terminal Y luego si cogemos las dos punticas Y metemos esto aquí Y también Con una puntica muy delgada Ayudamos a hacer un poquito de presión hacia adentro Para que la pulsera quede más fina Igual no va a pasar nada En la otra parte tomamos Las dos partes iguales Y enganchamos de esta manera Allí Luego Tomamos aquí Levantamos un huequito por aquí Y por ahí nos metemos Estiramos Apretamos Nos debe quedar así Donde está La marca del ancla Y volteamos Porque por acá atrás Queda este nudito así Miramos que las dos tiras Nos queden parejas Y así hacemos el mismo El mismo Trabajo del otro lado Cortamos No tan largo Para que no se vaya a notar Este remate Así porque en el otro Me quedó un poquito largo Le aplicamos pegante Pero muy poquito Para que no se vaya a rebosar Y allí colocamos Con las dos puntitas Como ustedes ven Ya terminamos prácticamente La pulsera Ahora ¿Qué hacemos? Pues Tomamos una pinza plana Con otra Si ustedes quieren ir Bueno aquí ya tenía abierta La argolla Pero Se hace de arriba Hacia abajo Y la colocamos aquí En el encap Y allí mismo Colocamos el broche Y luego Cerramos Teniendo siempre presente De que las argollas Deben quedar bien cerradas Para que el terminado En nuestras pulseras Sea impecable Hacemos lo mismo Al otro lado Y en este ladito Donde va la otra argolla Colocamos la cadena De expansión ¿Para qué nos sirve? Para que a cualquier persona Le quede buena Eso no va a limitar Si la tenemos como negocio Que la talla Sea Pues No la podamos vender Por eso Entonces aquí Hemos terminado La primer pulsera Recuerden En variedades caros Tenemos Cuero de todos los colores Entonces ustedes Pueden también Cambiar el tono Si desean Aquí ya tengo listos Los materiales Que es esta Que ustedes observan Aquí La dicen azulito Y la dicen rojo Igual En variedades caros Y lo chino De todos los colores Al gusto de ustedes Lo primero que hacemos Es tomar El alfiler ¿Por qué tome alfiler? Porque el alfiler Tiende a tener Un alambre durito Y eso hace que se me sostenga Y si tomamos El hilo de este Pues es más blando Entonces se nos puede Torcer el lado Cortamos la cabecita De esta manera Y vamos a hacer Más o menos No en la punta Sino en este A unos A un centímetro De la punta redonda Para que nos quede Grandecita La argolla Que vamos a hacer Y puede entrar Aquí y acá Entonces vamos a hacer Lo siguiente Tomamos bien Al borde Del alfiler Y empezamos a girar Nuestra mano De esta manera Y me queda así Como aquí falta Un poquito Pues lo que hago Es volver a entrar Y torcer Un poquito más Hasta que esta punta Se salga un poco Como queda torcida La argolla Y se ve fea Entonces lo que hago Es tomar La parte del alfiler Y subir la mano Miren como queda Miren como queda Luego levanto Así Y entro En el Herraje Entonces ella Debe quedar Con movimiento Y exactamente La argolla Nos ha dado El diámetro Para que Se pueda mover fácil Cerramos Perfecto Que no queden luces Entre los dos alambres Y allí Vamos a empezar A trabajar Lo mismo Vamos a hacer Hacia el otro lado Tratamos de que Las argollitas Queden hacia abajo Entonces tomamos Volteamos Este es el derecho Entonces vamos a voltear Por acá Para que el alambre Quede igual Y Hacemos el mismo ejercicio Dejamos un centímetro Cogemos bien En la punta Y empezamos a girar Como no alcanza Entonces vuelvo Y me devuelvo Un poquito Hasta llegar Donde quiero Como queda torcido Entonces enderezo Y así nos queda Listo para trabajar Lo mismo Vamos a hacer Al otro lado Bueno Así me queda Entonces el herraje Ahora tomo El hilo chino Que son 30 centímetros Que aparecen en el kit Y lo parto En dos partes iguales Dos tramos de 15 centímetros ¿Qué hago? Entonces tomo Meto por aquí El hilo Y lo mismo hago por acá Así Me debe quedar Solamente un pedacito aquí Porque se lo voy a recortar Ahora Y empiezo a enrollar De esta manera Haciendo un poquito Un poquito de presión Para que no se me vaya Desentorchar Y sigo enrollando Que quede bien hechecito Para que se vea bien bonito Cuando termino Me queda así Bien bonito Bien parejo Cuando termino Corto lo que me sobra Dejo más o menos Unos 5 milímetros Porque voy a sellar Pero con candela No me gusta Aplicar adoro Porque El adoro Cambia el tono Del hilo Se pone más oscuro Entonces se va a ver El empate En cambio Con ella Se va a ver Un pedacito Pero no mucho Aquí ya sellé Y voy a cortar El sobrante Así me queda Enrollado Así me queda El remate Y corté El pedacito Que me sobraba Bueno Entonces esto mismo Vamos a hacerlo Al otro lado Bueno Aquí ya quedó En ambos lados Ahora lo que vamos a hacer Es a colocar Estos dos pedacitos De cadena Vienen 9 centímetros De cadena Entonces cortamos 4 centímetros Y medio Para cada lado Aquí ya los corto Los tengo cortados Y ahora la vamos a colocar Aquí Como lo hago Levanto un pedacito Ustedes ya saben Que para el lado De abajo Quedaron las puntas Para que les quede Fácil buscar Y ahí coloco Esta argollita Y vuelvo Y cierro Teniendo presente De no dejar luces Para que nos haya salido Como es por debajo Ese es el revés Ese es el derecho Ustedes saben Que aquí abajito Es donde está La punta Del alfiler Porque como ella Queda cubierta Por el hilo Entonces la levantamos Y volvemos Y la dejamos Donde estaba Ya el procedimiento Es el mismo De las otras pulseras Abrimos las argollas Y colocamos Y colocamos En una Va el broche Y cerramos Y en la otra Va la cadena De expansión Que nos sirve Como ya les dije Ahora Para graduar La medida La medida De la muñeca De cualquier persona Que se la quiera Colocar Y esto no impida Que la pueda usar Porque le quedó Pequeña Bueno Y esta es La segunda pulsera Me parece espectacular Bueno Ahora me quedan Estas dos Es el mismo sistema Lo que pasa Es que tienen Herrajes diferentes Entonces lo que voy a hacer Aquí es 34 centímetros De hilo Wattscore Lo doblo Y voy a pasar Por aquí Este tubito Que es muy bonito Si no les pasa Lo que pueden hacer Es Adelgazar Pero un poquito Nada más Y ensayamos Y si se les desbarata El hilo Y si se les dificulta Le pueden aplicar Un poquito De pegante a oro Porque este hilo No es elástico Entonces no le sirve La candela Aquí ya pasó Y lo vamos a dejar Hasta aquí Y el resto Si es Refase Lo que hago Es Aplicar el pegante E introducir Estas dos punticas Si no les entra Recuerden Que lo pueden adelgazar Entonces coloco Estas dos punticas Aquí Y hago presión Y dejo Que se seque Luego Es un broche Entonces lo que hago Es Desbaratarlo Saco la parte Que me interesa Que es esta Y la voy a colocar Aquí en el En el terminal Y luego si ya cierro Y que hago yo Paso por aquí Y así nos queda La pulsera Es divina Y es muy fácil De hacer Y aquí Es lo mismo Con la blanca Lo único que faltaría Sería colocarle Pues aquí el broche Pero quiero que ustedes Vean como queda Si no son muy fáciles De hacer A ustedes Les va a sobrar Aquí Esta parte Del broche Pero pues Le colocamos Otra argolla Le colgamos Un cristal Y podemos hacer Una cadena Esta parte No se pierde Recuerden Que Es muy importante Para nosotros Sus comentarios Sus sugerencias Que desean Ver en el canal Que técnicas Les gustaría Que les hiciéramos Sus likes También son muy importantes Tenemos despachos Dentro Y fuera del país Vía DHL Y si desean Obtener el kit Debajo del enlace Debajo del tutorial Encontrarán los enlaces Bueno Y así hemos terminado Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Este tutorial Recuerden Si ustedes desean Obtener este kit Los enlaces de compra Lo encontrarán En la parte de abajo Tanto dentro Como fuera del país Y quedo pendiente De sus comentarios Y sus likes Hasta una próxima Oportunidad